Música Mi nombre es Polly Vela. Comenzamos con las clases de yoga cuando empezamos con el Brownsville Challenge. Hace dos años, este es el segundo challenge que hacemos. Es mi señor y yo, que hacemos las clases y venimos los sábados con Tania y venimos los domingos a veces también en Seventh-in Park. Haciendo yoga he sentido que tengo un poquito más de flexibilidad. Puedo hacer ejercicios que no podía hacer antes de cuando tenía, de mi niñez. La respiración es más importante y eso es algo que no tomaba en cuenta yo antes para nada. Yoga es para todos. Hemos visto que los niños hacen yoga, adultos, jóvenes, personas de edad avanzada hacen yoga, unos sentados, otros, verdad, con lo que es la yoga tradicional, verdad. Pero hemos visto una variedad de personas que pueden hacer yoga, que participan. Pues la salud es todo. No nada más para la flexibilidad, sino para poder dormir bien, pensar más claro. Se siente uno con más energía de poder hacer diferentes cosas, no te cansas tan pronto y tomas en cuenta tu cuerpo, ¿verdad? Cuando hace ciertos movimientos, empezar bien despacito. Así comenzamos nosotros con yoga, claro, podíamos hacer uno de los ejercicios y otros no. Empezamos caminando. Apenas este año es cuando empezamos un poquito a trotear, pero fuera de eso era caminar. Incrementamos la distancia, lento, pero avanzando, avanzándole un poco. Me gusta la yoga que está aquí afuera. Antes pensábamos, pues, qué mandar afuera, verdad, haciendo esto. Pero ha sido muy divertido y muy interesante porque uno no toma en cuenta que estamos aquí afuera en el mercado. Tomamos en cuenta que se siente bien. Me gusta que estamos al aire libre. He visto estos árboles cambiar de que tienen hojas, no tienen hojas, en el verano, en el invierno. Y eso ha sido algo muy bonito, una experiencia muy bonita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!